Se la debo, perdón Schultz, te consintió mucho el gobernador en la pasada, pero se la debo a Merlín, la verdad no lo tomen a mal. Perdón, mi amique. Señor Secretario, quienes se integran la mesa, gracias, su servidor Merlín. Señor Secretario, primeramente permítame expresarle mi solidaridad por la situación que acaba usted de pasar. Su servidor ya ha pasado por ello y sé lo que es. Y bueno, dentro de mi pensamiento siempre he dicho que físicamente nos abandonan, pero espiritualmente continúan por siempre bendiciéndonos a nosotros y nuestra vida. Voy a extenderme un poquito y va hacia la pregunta a nuestro señor Secretario de Seguridad, obviamente también por allá para usted, señor Secretario, y para nuestro subsecretario Claudio de lo siguiente. Es muy interesante, como les decía yo la vez pasada, tener conocimiento de que incluso lo envían vía comunicado de quiénes fueron detenidos, que se ha logrado, cómo van trabajando, en fin, y excelente. O sea, es el trabajo de la seguridad, indiscutiblemente. Pero también la ciudadanía, se lo digo por conocimiento de causa, pues también estamos interesados en que, cómo siguen, hay algunos datos que son indiscutiblemente, que no se pueden dar a conocer públicamente, pero por lo menos saber si se está trabajando en ello. Me refiero a lo siguiente, cómo va la situación del asesinato del excomisionado, que obviamente fueron detenidos los que hicieron este acto, pero siempre hay una autoría intelectual. Bueno, ¿qué ha pasado con la situación del asesinato del presidente Chahuites? ¿Cómo va? ¿Qué hay? ¿Qué se sabe sobre ese asunto? Y luego, ¿cómo está? No se ha sabido nada de ese supuesto grupo armado que le envió, que a través de un video envió una amenaza a Guadalupe Díaz Pantoja. Lo digo el supuesto grupo armado, tengo el video, porque los grupos armados, conozco a muchos, y quien habla jamás da la espalda. Y sin embargo aquí, pues lo hacen de esa manera, ¿no? Y de otra situación, por la situación de que estamos en el proceso electoral, permítame, me traje por aquí mi acordeón de una nota que publiqué no hace mucho tiempo, que es muy interesante, es en relación a lo siguiente, los grupos, comentaba yo la vez pasada, de los grupos de la delincuencia organizada y de algunos cárteles, sabemos perfectamente de la injerencia del cártel Jalisco Nueva Generación en Loma Bonita, incluso hay un video, que tengo por ahí también, en la cual cuando entran las once camionetas, con la gente armada, y aún todavía con el logotipo del cártel Jalisco. Entonces, ¿cómo está esta situación? Tiene conocimiento, indiscutiblemente que el grupo de inteligencia lo debe de tener, y cómo está la situación, y cómo siguen operando. Y bueno, ¿qué hay? Por ejemplo, cuando lo comenté, un exqueridísimo amigo, exgobernador, me mandó de vacaciones al Centro Cultural de Iscotel. Pues bueno, ahí tuve la oportunidad de recibir al Z4, platicaba yo con él, y había el comentario de unas células, dentro de estas células, pues obviamente que por acá existe, aún existe una precisamente, independientemente allá en la cuenca del Papaloapan. Luego, por allá también, ¿qué hay del conocimiento de estas células que existen? Y esto lo sabemos de hace mucho tiempo, en esta situación, por ejemplo, del grupo delictivo liderado por el Pantera, que es conocido como los, de ahí de los iglesias, ¿no? Y, por ejemplo, el movimiento que tiene el Bogart, cuando se reunió con una parte de una de las células de Caro Quintero. Y bueno, ¿qué conocimiento tienen de esta situación que se vive? De estos grupos, por ejemplo, de esta célula de los Zetas, que son los Oaxaqueños, los Coyunda, obviamente los Terán, los Cheguis, y, por ejemplo, acá en lo que es en el área de la Mixteca, los Alacranes, los Plutecos, los Catapitas, siguen trabajando, siguen moviéndose, porque puedo a lo mejor adelantarme, pero decir, a lo mejor están esperando actuar en situaciones de este proceso electoral, desafortunadamente, ¿no? Ha habido ya algunas amenazas, algunos candidatos, ha habido algunas acciones. Lo que acaba de suceder con el contador del Bogart, digo, eso se tiene que, es a todas luces un ajuste. Y luego, precisamente, otro de los ajustes que hubo, y ayer nada más en Huichicobi, por ejemplo, de este joven que se lo entregaron a su padre en el patio de su casa, destazado, la cabeza en una cubeta, sus brazos en otro lado, en fin. Entonces, es esto. Y, por ejemplo, ¿cómo vamos con los Coyunda, los Reyes, los Chahuis, los que son liderados, por ejemplo, por el comandante Fuenix, por ejemplo, el Cheturo, qué pasa con el Cheturo, qué pasa con los Pilos, qué pasa precisamente con Ali, y qué pasa con la Chamaca, con los hermanos Ríos Suárez, con el Kukis, e indiscutiblemente conocido, con los Terán, y qué pasa precisamente con el Chevos. Todo esto es importante que la ciudadanía se entere, porque son los que desafortunadamente a veces actúan en este tipo de situaciones, allá en ese tenor, mi estimado señor secretario. Y cierro nada más con esto para el señor subsecretario, con Claudio. He visto también que continúan dentro del Cerezo, pues encontrando droga, droga y algunas otras cosas. Mi corta experiencia de cuatro años en el centro vacacional es de que proveían la situación, yo ya lo comenté a qué horas llegaban las camionetas y todo el rollo, pero era también una situación de los mismos celadores, incluso a su servidor le hacían llegar unos regalitos, el mismo subdirector del centro vacacional. Y bueno, cierro con esto y con el perdón de las damas, aparte de que tenía yo algunas situaciones allá que ejercía su servidor, en cuestiones de seguridad, que incluso estaba yo ahí y manejaba yo algunas acciones de seguridad, la droga la utilizaban a las mujeres para introducir el cristal y la cocaína. ¿En dónde? Argumentando que estaban en su periodo, en los famosos tapones, con una inteligencia fregona, adentro iba. No sé si se sigue utilizando. Y esta situación, porque digo, hay seguridad, hay todo, pero sigue apareciendo esta situación allá. Y sobre todo, digo, su servidor aprendió así a hacer balones y luego también ese tipo de armas que se decomisaban. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo se puede ver? Y si no, sigue habiendo por ahí alguna mano negra dentro de la misma situación de la seguridad. Perdóname por meterme en estos asuntos, pero creo que es importante saber, señor secretario, son cuestiones de inteligencia, pero ¿qué pasa con todos estos grupos que sí siguen trabajando? Gracias. Bien, vamos a hacer también aquí un poco amplios. El tema del comisionado es un tema donde ahorita hay dos personas que están ya sujetas a procesos, se encuentran en el centro de reinserción allá en Tanimbet. Ahí el tema, el tema principalmente se da porque, pues había grupos dentro de la misma, los corporativos de policía en algún municipio, donde estaban involucrados con actividades delictivas. Llega una persona con la intención de querer sanar esa parte y les afecta sus intereses. Bien, a nivel estratégico, bien sabemos que hay dos temas que actualmente en el Estado lo estamos llevando en nuestra seguridad. El tema migratorio, el control por los traslados del tema migratorio. Estamos hablando también del otro tema que yo siempre lo he tomado, el tema narcomenudeo. Es un tema que eso genera una serie de cantidades en efectivo que empieza a lograr financiar compra de armamento, compra de otras cosas, y es un tema que se maneja estratégico en mesas de seguridad, por lo cual sí requiere cierta confidencialidad. El trabajo ha sido amplio en materia de la Fiscalía, tanto de la Fiscalía General de la República como Fiscalía General del Estado, en los seguimientos de detenciones a objetivos prioritarios. En esta administración, el aseguramiento de objetivos prioritarios ya tenemos un número considerable. Hemos hecho aseguramientos a nivel mandos medios y que de alguna manera buscamos desmantelar a veces esos brazos logísticos que les permite a ellos fortalecerse económicamente. El tema aquí es que cuando nosotros empezamos a hacer operaciones constantes, pues afectamos sus intereses de ciertos grupos. Cuando nosotros empezamos a entrar en esa parte, es cuando empieza a haber. Cuando el caso Huichicovi, que a mí me queda claro, Huichicovi es uno de los municipios que tiene tomas clandestinas que se han detectado. Desde el momento en que empezó la autoridad a hacer desmantelamiento y volver a cerrar válvulas, empezamos a afectar intereses, empiezan a pelearse. ¿Quién es el próximo que va a abrir el ducto? ¿Quién es el próximo que va a romper? Y ahí empieza un golpeo tanto de grupos locales como aquellos que se dicen ser grupos que tienen mayor grado de poder. Entonces, como autoridad, le puedo decir que se está haciendo un trabajo amplio en la materia de investigación, seguimiento, detenciones, desmantelando desde los narcomenudistas, desmantelando lo que es aquellos que se estén dedicando a estar buscando reventar lo que es ductos. Y de alguna manera vamos buscando esa movilidad, atacando el problema por parte de Fiscalía, por parte de FGR. Las autoridades de carácter federal también nos han apoyado demasiado, como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, con constantes también detenciones. Entonces, vamos desmantelando. Cuando nos aparecen algunos cuerpos que nos ya han aparecido lo que es en el área de adelismo, es la imposición de decir yo tengo el control, yo tengo el poder. ¿Quién o bien sabemos que de alguna forma levantaron en los últimos investigadores que hemos hecho? Pues son de los mismos grupos relacionados que están peleando controlar movilidades delictivas, controlar lo que son tráficos de drogas, controlar ciertas áreas de venta. Podríamos decir, hay áreas donde el narcomenudeo empieza a entrar y buscan reacomodarse, alguien me estorba, ¿por qué no quiero que entre el cristal? Quiero que entre cocaína empiezan los golpeteos. Entonces, esa parte lo manejamos a nivel estratégico, pero sí se está haciendo un trabajo amplio. Y cuando nosotros hacemos aseguramientos también, como se dio en el caso de Santo Domingo, se asegura una célula delictiva, hay un abatido, pues inmediatamente brincó la delincuencia y digo, pues estoy molesto. Inmediatamente al otro día se da la reacción. Cada que la autoridad golpea fuertemente lo que es la delincuencia organizada, siempre hay una reacción de ellos. Entonces, yo creo que estamos trabajando estratégicamente, hay mesas de seguridad todas las mañanas, se analiza cada evento, cada corporativo toma lo que es su seguimiento y los trabajos de investigación son constantes. Yo creo que estamos avanzando constantemente en el desmantelamiento. Aquí yo me iría por la parte desmantelar esas partes que generan esos recursos. Esa parte donde se les golpea, esa parte donde les duele. Entonces, esa es la interacción que se tiene. El avance que va teniendo la Fiscalía, conforme ya tiene claro lo que son sus seguimientos para las detenciones, se hacen conjuntos operativos. Mencionaba el señor fiscal, en una mesa de seguridad, que ya se ha rebasado arriba de 100 cateos lo que es el promedio de este año, cuando en otras administraciones no levantaban una cantidad. Los cateos se están elevando constantemente aquí en el Estado y a la fecha llevamos arriba de 100 cateos en lo que va del año. ¿Y cuántos aseguramientos se han hecho? Se ha asegurado lo que es armamento. Ahí fue donde dimos seguimiento allá en el ISBO, donde nos, dando una línea de investigación, encontramos que se compra armamento semiautomático en la Ciudad de México y no nos mandan por paquetería al ISBO. Ahí entran, arman el armamento y ya va para los grupos delictivos. Se desmantelaron, hemos hecho aseguramientos aproximadamente como de 10 armas largas de ese tipo, pero, pues, mientras tenga recurso a veces sus grupos delictivos, pues, siguen cooptando tanto personal, armamento. Es muy amplio el tema, pero sí, definitivamente, tenemos la estrategia clara y sabemos perfectamente que una vez que tenemos ubicados objetivos prioritarios, se maneja la confidencialidad, se maneja el corporativo, hacer cómo lo va, cómo va a marcar su curso de acción, su línea de acción y se hace la detención. Es lo que se está trabajando actualmente. Pues sí, hemos sido muy transparentes con el tema del sistema penitenciario aquí con ustedes desde el inicio de la administración. Creo que vamos avanzando poco a poco en el tema del fortalecimiento de las medidas de seguridad. Ha habido detenciones de personas que han tratado de incorporar sustancias ilegales. Y en el tema de lo que usted acaba de comentar sobre las mujeres que introducen a través de cavidades en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues, sí nos limita mucho para el tema de la revisión. Anteriormente se revisaba de otra manera, tenía mayor efectividad, pero evidentemente se interpretó como una violación a sus derechos humanos. pero bueno, seguimos en la ruta de fortalecer las medidas de seguridad y seguir reportándole. Va desafortunadamente pues encontramos droga y nosotros pues la reportamos. Muchas gracias.